Vamos ahora a cambiar de tema para hablar de 60 años de trabajo y los festejos que lleva adelante Linareps en Mar del Plata. 60 años además de profesionalismo y un prestigio a nivel nacional. En la costa de la ciudad, junto a estas actividades, está Javier Germinario. ¿Cómo les va Martín y Yamila? Buenas tardes. Porque nos tocó el comienzo del cronograma de actividades que se van a seguir desarrollando toda la semana. Pero elegimos hoy empezar por aquí por las actividades deportivas y recreativas de esparcimiento que se llevan adelante en la playa. Así que nos tocó un día precioso. Sobre todo a ellos les tocó un hermoso día para comenzar con esta semana de celebraciones. Así que yo les voy a mostrar un poquito lo que está pasando detrás mío y también a los costados aquí en Perla Norte. Mientras les voy contando. Bien Javier, ahí estamos viendo que hay carpas, que tenemos diferentes puestos. Entendemos que las actividades son múltiples. Es que comenzaron a las 10 de la mañana, así que algunos ya van por la etapa del almuerzo, del refrigerio. Es lo que está pasando aquí debajo de la media sombra. Pero en esta parte, que es la que elegimos para arrancar la salida, hay disciplinas deportivas adaptadas. Taekwondo es lo que está mostrando Leo Spadari ahora. Hasta hace un ratito había algunas prácticas en las que se estaban mostrando algunos movimientos de esta disciplina a algunos de los participantes, beneficiarios, asistentes al Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Y allá en el fondo de la escena estaban por hacer una práctica cercana al fútbol. Hasta hace un rato estaban pateando penales, pero ahora están armando la cancha para que puedan jugar ya entre todos. Recién pateaban penales de a uno. Acá hay personas videntes, pero que se están tapando la vista. Y ahí se explica cómo se utiliza el resto de los sentidos para poder hacer la práctica del fútbol. Y un poquito más a la izquierda de la imagen, están haciendo golf. También con algunas características adaptadas, de las que ahora vamos a hablar un poquito más en detalle. La actividad va a continuar, Yamila, Martín, toda la semana. Pero este era lo más vistoso y lo que valía la pena mostrar hoy, desde las 10 de la mañana y hasta dentro de un rato todavía acá en la playa. Bueno, y me imagino que estos festejos están abiertos también, Javier, a toda la comunidad. Sí, están abiertos y de hecho hay buena parte de la comunidad, familiares, acompañantes de las personas que realizan lo que han realizado. Porque muchos tienen el alta y sin embargo siguen agradecidos con la institución y siguen viniendo. Recordemos que es una institución de carácter nacional, donde tal vez pacientes o personas con alguna patología o necesidad de distintos lugares del país vienen a poder rehabilitarse allí en el instituto. Bueno, aprovecho que tengo el mar de fondo para contarles que hubo kayak, que hubo surf, también adaptado. Y que en las piletas del balneario, que gentilmente colabora con la organización de la actividad, están haciendo buceo adaptado. Dicen que la actividad es muy vistosa, aunque nos quedó un poquito lejos para poder mostrarla. Sergio Córdoba, responsable del área de recreación y deportes y un poquito a cargo de la actividad también, ¿no? Así es. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Bueno, sí, el instituto cumple 60 años y el día 23, que es el viernes, se conmemora el Día Internacional de la Rehabilitación. La dirección del hospital, del INAREF, decidió generar esta semana de la rehabilitación que comienza hoy lunes con estas actividades al aire libre, tratando de que las personas con discapacidad puedan vivenciar lo que vivenciamos casi cualquier malplatense que le guste a la playa. Solo que algunas actividades que trajimos a la arena, como el golf, bien decías vos, el fútbol para personas no evidentes, que es lo que se mostraba, y el grupo del CASE, que está con buceo adaptado en la pileta del balneario. No puedo dejar de agradecer al señor Jorge Richilo, que es quien es el concesionario de las playas, y que nos permite el año pasado y este año nos permitió utilizarlas todo el día. Y si me permitís, Javier, voy a comentar que el martes, miércoles, jueves y viernes continúan las actividades en el INAREF. Mañana se hacen actividades de prevención. El miércoles de asistencia, donde hay presentación de trabajo de investigación por parte de los residentes. El jueves es otra jornada de inclusión, donde va a haber actividades deportivas, solo que en seco, por así decirlo, en toda la parte perimetral del hospital, y va a haber kayak en la pileta. Y el cierre se da el viernes 23, donde el director del hospital, el director Ricardo Crañás, conjuntamente con las autoridades de índole municipal, provincial y nacional, le van a dar el marco para el cierre de esta jornada. Había cuenta de que, como dijiste hoy, cumplimos 60 años de llevar a cabo esta actividad, desde Serenil, el centro de rehabilitación para niños lisiados, de los años 50, a hoy Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur. Hay que decir, Sergio, que tal vez nosotros no lo vemos, y ahora que están acá, en un ámbito público, sí podemos apreciar lo que se hace, pero esta es parte de la tarea y de la terapia constante en el lugar. Hay todo un equipo interdisciplinario que trabaja con esto. En este momento somos los que hacemos la rehabilitación y el deporte, pero entre medio de los pacientes hay kinesiólogos, en este momento, de terapistas ocupacionales, fonaudiólogos, psicólogos, médicos, fisiatras, todo el equipo que trabaja cotidianamente con el paciente porque el enfoque de la rehabilitación para la institución es interdisciplinaria, motivo por el cual el abordaje es de todo el equipo para favorecer la rehabilitación de la persona. Y tenemos que tener en cuenta que este es el único hospital nacional que hay en rehabilitación motriz y visceral, o sea que recibimos pacientes no solo de la zona de influencia, sino que también de todo el país. De todo el país. ¿Te agradecemos? No, a ustedes, muy amables. Ahora vamos a repetir el cronograma de actividades, Yamila, Martín, que están previstos para toda la semana, pero queremos aprovechar para hablar con algunos de los asistentes, de los pacientes, nos quedaron un poquito lejos, pero los vamos a ir a buscar mientras les contamos que acá en esta parte hay una animación, que están los falla médicos, que se están haciendo controles también y algunas actividades, les vamos a pedir al compañero con la cámara que se acerque hasta el lugar donde los pacientes generales están disfrutando de esta parte de la jornada. Bien, ahí lo estamos observando. También destacar, Javier, que ese balneario es uno de los pocos que es totalmente accesible, que gracias a las rampas que tienen, por ejemplo, muchos de ellos pueden llegar hasta la orilla del mar. Por eso también la actividad se está realizando en aquel sector de la ciudad. Te agradezco eso y también agregamos que hay gente de prefectura que está colaborando, que están los guardavidas que también le están dando una mano, y acá está Antonio, a quien te vamos a pedir, Antonio, que nos cuentes cómo le está pasando acá. No, un día muy bueno, la verdad que bien, estuvimos ahí haciendo varias actividades, hay jueves, o qué sé yo, yo anduve en calle, una de las cosas que hicimos, hay varias cosas para hacer, que uno no piensa que puede hacer esas cosas, ¿viste? Entonces uno simplifica la cosa como que en silla de ruedas ya a la playa no se puede ir más. Claro, sí, es una de las cosas que piensa uno, pero hay muchísimas cosas que puede hacer. Por ejemplo, de hecho ya te digo, andar en calle. ¿Sos un egresado del Inareps o seguís yendo? Ya salgo yo, una semana más ya estoy. ¿Qué piensas de la experiencia que te tocó atravesar ahí? No, la verdad que ahí aprendí todo lo que es necesario para poderte independizar, para que vos vivas una forma de vida un poco más independiente. Es muy importante, y la verdad que creo que a veces yo no tenía ni conocimiento de nada de esto, ¿viste? Y por lo que veo me parece que mucha gente tampoco, ¿viste? No tiene conocimiento, no valora tampoco lo que es el Inareps, que es muy importante. Una de las pocas cosas creo que es a nivel del país, ¿eh? Una de las pocas cosas que hay. Muchas gracias, Antonio. Le agradecemos el testimonio y seguimos buscando personas. Decimos que lo palpable, lo visible son las situaciones o las patologías que tienen que ver con el físico, pero hay otras afecciones que son crónicas y que también tienen su tratamiento en el Instituto de Rehabilitación. Susana, ¿cuál es tu caso? Contanos con quiénes estás acá rodeada y, bueno, ¿y qué significa para ustedes poder festejar en la playa? Mirá, yo hace muchos años que estoy con el grupo, por suerte. Gracias a mi médico, yo empecé con un problemita de pop, gracias a Dios leve, pero nunca jamás dejé de hacer el tratamiento que me dieron. El grupo de compañeros que tengo es excelente, o sea que es recomendable para todos aquellos que tengan el mismo problema, porque los profesionales son de primera, el lugar no tiene otro igual, yo creo, en toda América y, sinceramente, somos atendidos como reyes. Te cambia todo, te cambia la cabeza, te cambia el cuerpo, te cambia todo. El carácter crónico de tu padecimiento hace que tengas que seguir yendo a ese lugar, pero tal vez a la vez es la posibilidad o la solución que te permite la posibilidad de estar acá, por ejemplo. Mirá, por suerte mi vida es casi igual que si no estuviera enferma. Yo tengo un ritmo de vida muy agitado, puedo hacerlo, gracias justamente a tener la constancia de seguir haciendo tratamientos. Pero tampoco es nada que mate a nadie, todo lo contrario, es divertido porque haces actividades físicas, la medicación que tenés es muy leve, según el caso, no todo es igual, pero en mi caso, por ejemplo, es leve. Yo te puedo asegurar que realmente es muy recomendable para todo el mundo. Es un lugar maravilloso, con gente maravillosa y que está bien que lo hagan. Y yo voy bien, hasta que no me echen, voy a seguir haciéndolo. Nosotros te agradecemos mucho. Por favor, a ustedes. Bueno, ahí tenemos un par de testimonios de pacientes que me parece que era importante, Yamila Martín, que los incluyéramos. Hay más gente que nos saluda, que tienen ganas de conversar. Nosotros vamos a aprovechar para comentar que la actividad continúa mañana, a partir de las 10, ya en el Inareps, con talleres y con actividades de capacitación y de divulgación. Continúa el miércoles con actividades de testimonios y presentando historias personales, tanto de pacientes como de profesionales, lo mismo que el jueves. Y el viernes 23 será el acto de cierre, desde las 10 de la mañana, con un show musical que se va a desarrollar allí en el parque del instituto ubicado en Vertis y la Ruta 88. Los festejos del Inareps, para destacar, son 60 años de profesionalismo, 60 años de prestigio a nivel nacional en la ciudad de Mar del Plata, trabajando codo a codo con toda la comunidad. Y bueno, es realmente como lo indicábamos para mencionar, y para sumarnos todos a estos festejos de estas seis de esta vez. Bien, Javier, te agradecemos mucho. Y mientras miramos y escuchamos a los pacientes, recordar la oportunidad que tuvimos de conocer historias como Mariquena, la joven que fue madre allí dentro, en Nareps, junto con el Hospital Materno Infantil, y la cantidad de profesionales que hicieron parte. Hace poco el testimonio de una abogada, una médica, que sufrió un accidente cerebrovascular, y mostramos las actividades que allí se realizan. Realmente es impresionante la calidad humana y profesional que tiene el instituto. Seguro, y hay que apoyarlo, y hay que fortalecerlo, y obviamente que eso es responsabilidad de todos, ¿no? Es un instituto estatal, del ámbito público, cuesta mucho poder hacer un tratamiento en ese lugar, en todo sentido, y por eso está bien además que puedan hacer esta actividad para celebrar cuando se cumple un aniversario, ¿no? Gracias, Javier. Hasta luego.